Señores, queda poco tiempo para acabar ya por fin con todo este retroceso tan grande que lleva ya durando más de un mes, en el cual no hemos tenido ningún tipo de rebote. Una de las principales razones por las que hemos tenido este tipo de retrocesos tan profundos han sido las diferentes noticias de que diferentes gobiernos y entidades han estado vendiendo. Entre ellas, estamos hablando del gobierno alemán que el día de hoy, para cuando estéis viendo este vídeo, estaría vendiendo otros 360 millones de dólares. Unos 6.300 bitcoins. ¿Cuál es la gracia de todo esto, señores? Aunque con las quedas que hemos tenido, después de tantas ventas, después de MTGOX dando miedo, etc., 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 vemos ahora mismo por delante la cartera del gobierno alemán. Y es que en estos momentos le quedan ya 1.300 millones de dólares para vender. Para que nos hagamos una idea, el día de ayer, el día lunes, había más de 900 millones de dólares en ventas. ¿Qué quiere decir todo esto, señores? Entonces, el gobierno alemán empezaba sus ventas con un aproximado de 3.300 millones de dólares. Ahora mismo solamente le quedan 1.300. Habría vendido ya más de 2.000 millones desde cuando empezó. Hace menos de un mes de estos inicios de ventas. Quiere decir, a Alemania le queda poco dinero. Para que nos hagamos una idea, el día de ayer vendió 900 millones. El día de hoy vende casi 400 millones. Si va al ritmo en el que lo está llevando ahora mismo, estando a día martes, le tomaría un aproximado de unos 4 o 5 días más para terminar de vender todo el Bitcoin que queda. Queramos o no, ahora mismo el gobierno alemán supone una presión de ventas muy grande. Señores, estamos hablando de que son ventas a mercado diarias de millones y millones de dólares. Si tú ahora mismo eres una ballena que quiere comprar Bitcoin y sabes que esta gente va a estar vendiendo en todo momento hasta que se queden sin existencias, ¿qué es lo que haces? Pues lo que haces es esperar a que terminen de vender, habrán provocado la mayor cantidad de bajada del precio y entonces ya es cuando tú empiezas a comprar. Ahora mismo, y como se puede llegar a ver por pantalla, tenemos una caída de más de un 20% y hemos tardado una totalidad de 32 días. Ahora mismo, las tendencias bajistas que estamos viendo se deberían a diferentes motivos. Entre ellas, el gobierno alemán está vendiendo. Segunda, sería que tenemos a MTGOX, que por ahora hablaría de una redistribución a sus clientes pero que todavía no lo está haciendo. Y número dos, no sabemos cómo lo va a hacer. ¿Quién te dice que le van a dar los Bitcoins tal cual haya mercado para que ellos puedan coger y meterlos al mercado y traerlos al precio? A lo mejor hacen un trato OTC, a lo mejor les entregan el equivalente en dinero. Todavía no se sabe cómo va a ser esta transacción y desde luego no parecería, como siempre ha hecho MTGOX, que fuese a llegar pronto. Otra de las razones que también tenemos del por qué ya queda poco para que todo este retroceso tan profundo empiece a o lateralizar o tener algún tipo de rebote, señores, porque en todo este movimiento no hemos tenido ningún tipo de rebote. En todo momento solamente hemos tenido caídas hacia abajo, una tendencia bajista clara y marcada. Bueno, señores, ¿por qué decimos que también queda poco? Porque no solamente Alemania está terminando de vender, se está quedando ya sin activos que vender, sino que en el apartado de futuros ya han capitulado. ¿Y por qué digo que han capitulado? Lo podemos ver por pantalla, señores. Durante todo este movimiento que hemos estado teniendo, lo que hemos estado haciendo es acumular poco a poco Open Interest, que sería la cantidad de contratos que tenemos en futuros. Quiere decir, los futuros estaban muy invertidos en esta idea de ir comprando cada retroceso. ¿Qué es lo que ha pasado, señores? Que toda la gente, todos los largos que han estado comprando cada, cada, cada retroceso, ahora mismo han sido liquidados. No solamente eso, sino que en los últimos días, también, si estás en corto, también te están intentando liquidar. Estamos teniendo mechazos hacia todos lados. Y es que en estos momentos, la capitulación desde el apartado de futuros es algo que está ocurriendo. Y con ello ya tendríamos a Alemania, que le quedarían 4 o 5 días para terminar de vender todas sus existencias. Y por el otro lado, los futuros, que como estamos viendo, es de las primeras y pocas veces en estos últimos meses en el que el Open Interest, la cantidad de contratos, no levanta cabeza. Estamos viendo que cada día que pasa, cada día que esto poco a poco va bajando más y más. Porque lo único que están haciendo es tener una acción del precio, unos movimientos que estarían ocurriendo en el precio de Bitcoin, que lo único que buscan es sacar a la mayor cantidad de gente del mercado. Y con esto, ya tendríamos limpieza total del mercado. Ya habían sacado a toda la gente que, de verdad, no está invirtiendo Bitcoin, que no está para el largo plazo, sino que estaría por el FOMO. Los que estaban por el FOMO ya han muerto. Ya no están dentro de toda esta operativa. Y ya, como estáis viendo, han salido del mercado. Y sobre todo la gente de futuros, porque con caídas en un mes de más del 20%, incluso los que van por 5% se habrían ido fuera. Y es que, señores, hablemos de otra de las razones por la cual también queda poco para que todo esto acabe. Señores, estos movimientos sin ningún tipo de retroceso, tener en cuenta de que si no es esta semana, lo vamos a tener para la próxima. Pero en este julio vamos a empezar ya a tener algún movimiento de o lateralización para encontrar la zona que más le gusta o de rebote importante. Los futuros están fuera. Alemania ya está prácticamente fuera. Le quedan una semanita de seguir vendiendo. MTGOX aún no sabemos nada de lo que quiere hacer. Y es que MTGOX ya no lo has liado más de una vez. No es la primera vez que lo lian. Y por el otro lado, ahora mismo, lo que estamos viendo es la minería de Bitcoin. La eficiencia de Bitcoin. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Ahora mismo, como estamos viendo, después de haber estado subiendo el hashrate durante todos y cada uno de los meses anteriores, desde que tuvimos el halving, ese hashrate está bajando. No sé si lo podéis ver por pantalla, pero en estos momentos lo que estamos teniendo es que ya los mineros no ganan tanto como les gustaría. Ahora mismo el hashrate de Bitcoin, la dificultad de Bitcoin está bajando. En parte es por lo que hemos comentado en otros vídeos. Hay una guerra entre los mineros. ¿Y por qué hay una guerra entre los mineros? Porque a los grandes mineros les da igual estar en pérdidas durante unos meses a cambio de hacer que los mineros pequeñitos se vayan fuera del mercado. Porque ellos, al ser muy grandes, pueden recurrir a ahorros, inversión externa, etc. para continuar así con la empresa y manteniendo, obviamente, todas las pérdidas que están teniendo. ¿Cuál es el problema? Ya, poco a poco, y como se está viendo por pantalla, esta línea no para de bajar. Los mineros más grandes, es normal que hayan hecho este tipo de estratagema para echar a los mineros pequeños. El problema es que este tipo de estratagemas no puede durar para siempre. Este tipo de estratagemas lleva ya en el mercado más de tres meses. Señores, y sinceramente, más de tres meses a pérdidas ya es bastante para haber echado a la gente. Tienen que decidir si esas mineras grandes empiezan a decir Oye, tenemos que empezar a almacenar todos los bitcoins que podamos a intentar hacer que el precio de bitcoin suba para arriba porque como sigamos lateralizando otros tres meses más, ¿qué demonios vamos a hacer? Si es que no nos va a quedar para ganancias. No podemos estar tirando de ahorros tanto tiempo. Ahora ya la estratagema, la guerra que están haciendo contra los inversores de menor capacidad económica está funcionando. El hash rate habría disminuido muchísimo. Lo que significa que, como hemos dicho, muy pronto todo este tipo de guerras que están haciendo los mineros deben acabar. Es que, por el otro lado, ya se podría decir que han capitulado los holders de corto plazo. Ahora mismo no tenemos los profits realizados, sino que por pantalla estamos viendo los profits o pérdidas no realizados. Y lo que estamos viendo es que, en estos momentos, la gente que compró los ETFs está en grandes pérdidas. Podemos verlo por aquí, señores, holders de corto plazo, las ballenas. ¿Qué quiere decir? Gente que tiene más de mil bitcoins. Lo que ha ocurrido es que la gente que tiene más de mil bitcoins empezó a comprar, como se puede llegar a ver aquí, por una zona más o menos promedio de esa zona de los 35, 38 mil dólares. Que cuando subíamos a la zona de máximos, en el puro, puro, puro FOMO, estarían ganando estos holders de corto plazo 13.300 millones de dólares. Una pasada. Muchísimo dinero que estarían ganando. ¿Cuál es el problema? Han ido comprando y comprando y comprando muchísimos bitcoins en esta lateralización. Para eso sirven las lateralizaciones, para hacer que se promedie hacia arriba y sacar a la gente del mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas caídas que estamos viviendo, señores? Estas ballenas recientes, estas nuevas ballenas que se están uniendo al mercado, estarían en un total de 12.200 millones de dólares en pérdidas. Unas pérdidas muy significativas que, como estamos viendo, ni en el colapso de FTX tenían nada por el estilo. En el colapso de FTX y en el colapso de Luna era bastante normalito. En parte, es porque unas ballenas de corto plazo nunca han existido. ¿Por qué? Porque las ballenas siempre han sido de largo plazo. Estas ballenas que estarían empezando a salir ahora sería debido al ETF de Bitcoin, que habría provocado como diferentes gentes de Estados Unidos, sobre todo ahora, estén bastante más interesadas. Y que también son bastante inexpertas y estarían provocando este tipo de pérdidas masivas económicas. Por el otro lado, y como un dato interesante, señores, Bitcoin ahora mismo no tiene prácticamente ninguna correlación con el S&P 500. Y eso es algo extraño, porque de normal, durante todo el tiempo hemos tenido una correlación bastante alta. Y más en este año de elecciones en el que nos encontramos para Estados Unidos. Y es que en estos momentos, señores, tenemos que hasta 2020 no estaríamos en un punto tan bajo de correlación con el S&P 500. Llevamos cuatro años, son los mínimos de cuatro años de correlación con el S&P 500. Pero vamos a ver cómo se acaba solucionando, un pequeño dato curioso, y ahora vamos a ir ya sí que sí con el análisis de Bitcoin en gráfico diario. En este caso, señores, en el gráfico diario solo hay que comentar una única cosa. Estamos viendo cómo está el precio de Bitcoin. Ahora mismo también estamos observando que llevamos, como hemos dicho, un mes entero de puras y únicas caídas. Como se ve por pantalla, seguimos en una lateralización que lleva durando ya bastantes meses, desde inicios de marzo que nos encontramos aquí. Y ahora cabe entender una cosa importante con todo esto. Aquí tenemos el cartel, otra vez de nuevo. Superar la zona de los 60.000 dólares en un gráfico diario con un cierre de vela diario significa irse to the moon. Y como anteriormente nos habría dado una acumulación, ahora mismo nos la volvería a dar si eso ocurriese. Quiero recordar, eso es importante, es un condicionante. Si no pasa, aquí no ha ocurrido nada. Pero si en algún momento de los próximos días tenemos un movimiento alcista por encima de los 60.000 dólares, el bullrun habría vuelto de nuevo a sus andadas. Con todo esto, señores, mucho cuidado en los mercados. Espero que no hayáis sido de las personas que han sido liquidadas en el mercado de futuros, porque ahora mismo toda esa gente ya ha capitulado. Ahora empieza lo mejor. Ahora las ballenas saben que no hay nadie en los futuros y que ellos pueden tomar las riendas, pueden tomar el movimiento sin ningún tipo de problema. Con todo esto, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta luego.